No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No son ni golias, pero ya verás que meto y no me prenden esta bola Cuando yo la tiro y saco un strike, ya verás que si me vacilan es que son gays Ay, no me paráis, si vengo dame un mai, ya verás que me marco todo el puto freestyle Y me da igual si me la meto, por fin un minuto en esta batalla tenía ganas, bremos Y me da igual, me la suda, estoy haciendo esta mierda y no acaba nunca Es mi colega del barrio, se ha hecho un frío, así que me ha hecho otro frío, hermano Que fue un loco Yo, por fin rapeado, tío, tanto compas y tanto mierda, hermano A ver, 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 solta el bombo, yo Free del barrio, hermano Free del barrio, hermano Free del barrio Estoy haciendo flow en el patrón, yo soy el aporte, y es normal que cuando diezme incluso al gobierno recorte ¿Ves, my bro? Tengo el cerebro tan potente que Platón ve mis ideas y se plantea generar un molde O se pone lo que yo pongo, yo descompongo y no lo adopto, no soy molotov, pero mi estilo sí que es un cóctel Estoy haciendo rap tranquilo, y es normal que si el rapper la tiene pequeña, es normal que en el porno estorbe Estilo, chicos, soy el cabrón, en el patrón yo lo absorbo con mi orbe Por eso, chico, en el rap yo te doy laxante, soy un mutante de rimas, en tarimas no tengo ni nombre Tengo estructuras que te matan sobre el track, el pijo va en el gran mistral, yo voy a navegar con caronte Entonces tú me quieres medicar o recar, si quieres aprender mis técnicas, vente a lo alto del ponte Estoy haciendo rap el mango, conozco el cuándo, el quién, pero nunca el dónde Yo hago todo con la misma terminación, puedes ver el olor, pero nunca sabes dónde coño se esconde Este es como coño se rapea, mientras te enojea, porque estoy haciendo rap tranquilo y obje Tienes joderme y ya me dan el tiempo, pero el tiempo no es el caso, yo vivo y vacío con mis Rolex ¡Aplausos! ¡Qué réplica ni polla! ¡Qué muestra! ¡Esto, que da otro, que da otro! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Que se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No más tú y va, eh! ¡No más tú y va, eh! ¡No más tú y va, eh! ¡Más tú y va, eh! ¡Silencio! ¡Vámonos! Ya, una base árabe Una base árabe Uf, vaya base Vaya base, yo entro entrando Tres, dos, uno, cierto Estoy haciendo rap que viene pa' matar O para lanzar cada parrafada Chaval, la base es porque a la va a cazar A un creyente pa' que se inmolen De DMs y de mierda Mis parrafadas son cucharas en manos de Alacazán Como suelto cada puto estilo Primo, estoy haciendo rap Y mi frase creo que nunca va al azar Yo soy el cabronazo y en las termóvilas Llamo a leónidas porque todas mis flechas Son las que te van a lanzar Como coño jodo si el retoño bobo Y como pongo cada flow tranquilo en el patrón Yo los inmolo a dos, siempre tengo el oro Abro tantos culos que quiero una recreación De la capa de ofono Y ya se escapan bobos Soy el pas cual trapa Y sobre el track estoy haciendo estilo sobre el beat Rapper que creen que pueden contra mí Pero mi interior es más negro Que la descendencia de Luther King ¿Quién te puede? Yo te meto dentro del Tumus Clan Te voy a ursupar como el vídeo de un full rap Tú quieres joderme pero yo soy el mejor Mi hip hat chifa Y el rapero tan solo es su tucán Haciendo rap tranquilo Páralo, acapáralo Yo soy el calor que desprende el Ragnarov Sácalo con razón Mi rap te empalaga Te pico más que una puta plaga de ácaro ¡Tiempo! ¡Era video, traí stating!!! Tiempo! Tiempo! ¡Vámonos! ¡Eres más negro que la lesiones! ¡Yes! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Y tú, ¿qué puedo hacer? Pues nada Estoy buscando parrafadas que no suenan vanas Dentro de mi cabeza una membrana falla Ya verás que estoy loco, pero muchas veces algo estalla Cuando estoy rompiendo cosas, pegando puñetazos Pero claro, rapeo y ahora me quedo más bajo Por eso estoy aquí, porque es un sentimiento Estoy atento a hacer lo que hago siempre en el tempo Pero claro, para sacarlo de dentro Y quedarme muy tranquilo cuando salgo de este centro Y me digan esta mierda, claro Vete a Messi haciendo fuerte disparos Pero claro, vienen a decirme que yo soy un franco Cuando le atranco y le doy en el entrecejo, hermano Trazlo para acá, Pérez, para grabar Girarsus Girafarus Ya está, ¿no? Pérez también Daros la vuelta, señor Está grabado Perdón usted A mi derecha tengo a Nexia Y a mi izquierda tengo a Beta El ganador De la Kiki Baster Es Beta Un saludo Y todo para Zulran Málaga ¡Gracias! ¡Gracias!